Por lo menos la semana pasada que tuvimos los últimos datos, estamos con una baja circulación viral, solamente 25 personas diagnosticadas con COVID, cuando habíamos tenido casi mil personas las últimas semanas de diciembre, primera semana de enero. Así que te diría que es un escenario de muy baja circulación viral, inclusive con bajo impacto en la internación hospitalaria. Así que, digamos, es un escenario bastante favorable y por eso estamos aprovechando, digamos, con las postas de vacunación, más los vacunatorios fijos, que la mayor cantidad de gente aprovecha de inmunizarse para la llegada del invierno. ¿Bajó la cantidad de personas que concurren a los vacunatorios después de aquel fin de año en que se acercaban masivamente? Sí, sí, totalmente. Yo creo, digamos, que hubo una sensibilización con esto de los pases de los vacunatorios de provincia al municipio. También el tema de las fiestas, de los encuentros, de los viajes, eso hizo que las personas, sobre todo los adultos mayores, con alta sensibilización, fueron a vacunarse. Pero hoy te diría que la demanda es una demanda normal y controlable. Ezequiel, se ha indicado que es muy baja la vacunación en los menores, realmente en los menores de edad, y es un dato que se había brindado de la Secretaría. ¿Efectivamente esto es así y en este momento está corriendo? Sí, mirá, desde agosto, a partir del mes de agosto, que empezamos a vacunar a los chicos entre los 6 meses y los 2 años, es un grupo etario que la realidad es muy baja la cobertura de la vacunación de COVID. Inclusive ahora, que serían los refuerzos que se tendrían que empezar a dar, también es muy bajo. Así que, claramente, en este grupo etario en particular, deberían empezar a comenzar aquellos esquemas que no comenzaron y los que se dieron el esquema inicial ahí por el mes de agosto, los refuerzos correspondientes. Pero sí, la cobertura es baja. ¿Cómo está la situación en los hospitales de cuadros graves de COVID? Mirá, hoy la patología se comporta en forma grave en aquellos adultos mayores, mayores de 70 años por lo menos, con enfermedades de base, con dos o tres enfermedades de base, con lo cual, digamos, es un cuadro... Hoy tener COVID empeora el cuadro de base y hace que la internación se vive en ese grupo. También es llamativo que las personas que se internan son aquellos que no tienen esquemas completos, te diría que la mayoría tiene menos de cuatro dosis. Hoy con cuatro dosis, hoy la cobertura sería casi 100%.